Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García Y pues, déjenle cierro porque... Échamelos acá los... estos Gracias... Estoy grabando Te van a decir, ya vete a cortar ese cabello Sí Papá, ya para el 15 ya tengo todavía Ya va a estar guapo Ahí siempre tú guapo ¡Hora tú! Mira nomás Bueno amigos, les decía yo que... Venimos llegando... Fuimos a anticipar las compras ahora para la cena del 15 de septiembre Si Dios nos presta vida 15 y 16 Bueno, nosotros cenamos el 15 porque... Somos remalos para las desveladas Entonces, andamos cenando a las 8 de la noche No nos esperamos hasta las 12 Bueno, ¿qué compramos? Nos acompañó mi sobrino para poder cargar la carne Y... Por aquí compramos... Son 4 kilos de carne Dos de codillo Y dos de... Espinazo Espinazo cargado Esto fueron 300 pesos Fuimos al obrador este de aquí del... Del ranchito Bueno, de otra colonia Hay una tienda así que se llama La Barca Y ahí nos dan la carne un poquito más económica Queríamos ir el día miércoles Pero una se nos olvidó Y dos Teníamos muchas cosas que hacer Ya tenemos nuestro pozole Nosotros compramos de este Dianis Miren, mi hermana compró 5 bolsas No es de Aquilo Este... Es de 900 gramos Pero hasta ahorita nos ha gustado Porque viene limpio Mi papá nos ayuda a... Según quitarle los cositos negros que tiene Pero así como lo saca de la bolsa Así me lo da yo creo Y luego yo nada más ahí con el agua Le retiro lo que haya quedado Y no, no está tan sucio Nos gusta este Dianis Miren, compré dos pechugas Fueron 200 pesos De dos pechugas de pollo Y mi hermana compró el pozole Y otras cosillas No sé en realidad qué más compró Yo les muestro lo que tengo acá Vean Miren, ahorita a mi chamaca les compré Tres peritas Fueron 25 pesos Compré una cabeza de ajos Creo que me dijo que 20 No escuché bien Pero creo que me dijo que 20 La cabeza de ajo Y compré dos chayotes No me acuerdo cuánto fue de mi verdura Compré 5 pesos de cilantro Y un kilo Creo que Angélica me dijo Que estaba en 20 el kilo de tomate Porque me dice mi hermana Que hay que hacer unos tamalitos Aunque sea de estos de masa De esta harina quebrada O masa quebrada No sé cómo se le dice De esa del molino ya preparada Y pues bueno Ella trajo mole Tantito mole Y yo traje un kilo de tomates ¿Qué más traje? Traje chiles y cebolla Pero no me acuerdo cuánto Me cobró Angélica por todo No, no me acuerdo Como 70, 80 pesos más o menos No me acuerdo en realidad Amigos Para qué les miento Y luego de ahí Pasamos al 3B Y me traje 2 litros de leche De esta vaca blanca Para mis chamacas Y para mis hijos Ya saben que mis hijos Son los búlgaros Me traje una salsa botanera Que está como en 10 pesos Me traje uno de estos Wixop Ya saben que yo utilizo Detergente de este sencillo Y otro de mejor calidad Este está en 22 Ya se me acabó la avena esta Para saborizar la leche De los búlgaros Porque a mis hijas Pues acostumbro darles La leche de búlgaro Mezclada Ya vieron ustedes Con un licuado de plátano Pero cuando Se me acaba el plátano Le pongo de este saborizante Porque así solito Como que no está muy agradable La leche del búlgaro Amigos Para qué les digo Que sí, si no Les traje unas golosinas A mis chamacas 10 pesos A ver si les gustan Estos churros Y me encontré Estas bolsitas de yogur Se las contó a mis chamacas Una golosina A ver si les gusta Creo que son 5 bolsitas Por 26 pesos Algo así ¿Cuántas son? Son 10 bolsas Pensé que eran 5 Por 26 pesos Pues vamos a ver Hemos probado la gelatina De ahí del 3B Del Spini Y está buena Pero este yogur Bebible No sabemos Así que ya después Les diré Si sí o si no Y fue todo amigos Fue todo Fue todo Ay Andavimos Camine Y camine Y camine Pero gracias a Dios Ya tenemos la mayor parte Ya nada más El mero día O un día antes Y mi sobrino Era por la lechuga Porque así nos da miedo Que se nos vaya a hacer fea La lechuga Las tostadas Faltan también Pero pues si no Luego se remojan Y por ahorita En este clip Creo que es todo amigos Vamos a ver Qué más sale Vamos a trabajar Porque estoy bien Atrasada de trabajo Ya vieron Ayer me dediqué A ser ama de casa Me dediqué a ser ama de casa Bueno amigos A lo que sigue amigos A lo que sigue Tomar agua Porque me estoy secando Ahorita nos vemos Con ella cargada así Y andar soldando A ver Este es el espejito Irá Ahora que se cure Papá A veces me Pondan los fierros De allá arriba Ese es el espejito Que dices Ajá Ajá Este Yo la veo muy chiquitita Ah mire Y estaba viendo Yo lo Ah Te trae hasta la soldadura Si le dijo Este Estaba viendo yo Los comentarios Y la recomendaban mucho Esta de Pretul Te digo Hasta para peinar Digo para hacer Tres Muy bueno Mande Hasta para peinar Si uno trae Ah Esa es como la carilla ¿No? Ay no tengo ya Ajá Para La máscara Ajá Ajá Pues mira ahí Me imagino que ahí se pone El espejito Ahí lo veo Ajá Ah bueno sí Es la careta Ajá Dicen que no sirve ¿Por qué? Yo he visto comentarios Que la compra Dicen esto Pues Esto no Viene Dicen que no lo usamos Ah bueno Pero si se debe usar Tiene mejor uno De los De su lado Sí he visto Tienen ahí también Le voy a comprar uno Debo que los ojos Se los ponen bien Pero eso no se compra Cuando Es tu trabajo Que diario Y vas a caer Y vas a caer en eso Pero así Para un rato Y esa es Para la pierda Por eso La pierdo Para soldar Ay en chiquita ¿A poco eso sí sirve padre? Sí La apagas Para ponerle Los amperes Que quieras A poco si la entiende padre Sí Yo no Pero nadie sabe Que las cosas esas Se llamaban Electrodos Ah ¿Los estos? Estaba Echaba ahí Los electrodos Y no sé ¿Qué es eso? ¿Las varitas? ¿Son enlectoras? Ayer me estaba leyendo Los comentarios Este es Este es Este es allí Y el otro Y el otro El otro Negativo Es aquí Lo se quema ¿Se quema? Sí ¿Por qué? Lo calienta Según dicen los comentarios Que no se calienta Sí con esto No A lo mejor Nos conectó mal papi Aquí nomás tiene Una rendijita Creo que ya huele a quemado Y todavía ni la usan No No me vayas a agarrar Las narices Que por si no tengo Huele bien Sí ¿Ya con esto? ¿Mañana? ¿Para dentro de 50 años? Bueno que se cure ¡Oh 50 años! ¿Para qué? Uriel ya tiene su vidriecito Para esperar El eclipse De 50 años Primero ¿Cuándo va a ser el otro? Dentro de 50 años Si Dios le puede saber Uriel tendrá 70 Nosotros ya Ya seremos polvo Por eso digo Para dentro de 50 años Ya Ahora sí Pero vas a necesitar lentes Aparte Toca probarla Hombre ¿Qué? Santa Con estas lluvias No gracias ¿Pesa? A ver No No que mañana ¿No? Que entonces está así de feo No Estos días va a estar nublado ¿No? Sí Esta vida va a estar así ¿Quién va a estar mal? ¿Eso o el día? Los dos ¿Los dos? Porque papá nomás No quiere hacer caso El día del doctor Ya mañana voy a amanecer bien Una vez fui a Allá Allá por El lago de Guadalupe El saguán estaba Rozando casi Y no entraba A la loceta Y me dice Dice Nomás por Nomás por ese Detalle Dice Tengo dos años Que no he podido poner Ese saguán Porque no abre bien la puerta No he podido poner Ese loceta Porque nadie quiere arreglarme El saguán Dice Que lo tienen que quitar Y subirlo Le digo Pero si quiere yo se lo hago Le digo Nada me cuesta Le cobro un millón de pesos Le digo Yo tengo Tengo con que soldar ¿Todavía tenía la soldadora? Sí Ah Si usted se lo sabe hacer Le digo Se lo hago yo Y empezamos Luego En un día Yo solo Quité el saguán Lo subí Y al último Ni siquiera Fue necesidad De llevar yo Mi planta Dice Mire Si yo tengo Una ¿Cómo es? ¿A poco ya existían? Sí ¿De hace cuántos años Habla usted? ¿Unos diez? Unos Cuatro ¿Horales? Ah sí Pero yo me acuerdo De la planta Que tenía papá Esa grandotota Pero en sus tiempos Ya había De esas chicas ¿Siempre han existido Esas chicas? Yo en mi mente Siempre Y dice Pues yo tengo esta Dice Pero La compré Dice Casi por curiosidad Dice Pero bueno Que tenía dinero Yo ni siquiera Era ser soldado Pero por curiosidad La compré Dice No sé Si se sirva Usted me va a decir Y le digo Ah le digo Pues esta es de las mejores Le digo Y dice Pues si Si usted cree Que le sirve Y lo puede hacer Con esa Dice Y con esa Le sondé Y así Me subía Me la cargaba yo aquí Con un morrán Sí Y ahí andaba Y me subía A la escalera Y a sondarle Ahí arriba ¿A poco no da toques? Ah no Pues es que usted No va a tocar La fuente Donde Está Causando todo ese Calor Para sudar Pero pues la traes aquí Cargada Y toda esa energía No Para muchos Ya que te dé calor Con esta cosa Y ya Y ahora que estaba Y el día que estaba Ahora que estaba En Ternado Ahí en la Cruz Roja En Lomas Verdes Me habló Ya Hace cuánto tiempo ya Y me dice ¿Se acuerda de mí? Dice Que está del rango De Guadalupe Donde me subió Un zaguán Y me puso La boceta Del patio Y otras cosillas Que me hizo aquí Le digo Pues creo que sí Bueno Dice Yo quiero considerar Que Yo considero Dice Yo no sé usted Que me hizo Muy buen trabajo Dice Y le tengo Otro trabajo Solita No Ya no pelle Fíjese que ya No se va a poder Y me dice O ya no trabaja Le digo Pues Yo creo que ya no Le digo Porque todo Ahorita Ahorita que estaba Hablando Estoy internado No ¿Cuál es el que dice Que huele a chocolate Genesis? El coffee A ver Huele a la cardolina Ah sí, sí Huele a chocolate Es de esos Del Sí Del ¿Cómo se llama? Traimi Es que no se alcanza A ver Traimi Traimi Trimi ¿Cómo se pronuncia? Traimi Oye Pero ¿Cómo que van a pisar Esa cosa tú? Sí, huele mal Pues es una lotería humana ¿Tu maestro de qué? ¿O no es tu maestro Ya ahorita Ya no es ¿De qué era tu maestro? Educación para la cara Oye, pero aquí El pizarrón ¿Es del mismo tono? Este no El otro es plumón El maestro El cabello es el plumón Y el otro es color Profesor Ramses ¿Y ya está lo que tiene Es de tarea? Para mañana Sí Vas a hacer un tiradero Yo no sé por qué No buscas un bote Tantos botes plásticos Que tenemos allí Y quieres andar Batalla No me dejó agarrar una jicarita Y ni las usa Ah, ya hay botes De esos De yogur De la lechera Que se desocuparon No quiero tiradero De eso en la cama En ese Porque luego pica bien feo Ay, sí ¿Podrías escoger al profe Que querías hacer? Sí ¿Y si hay dos Ramses? ¿Cómo sabes? Porque no En la lista no había Ese único Ramses ¿Y si otro elegía el Ramses? Ya no Yo lo gané ¿Segura? No, pues Ya apúrate No, pues primero dígame ¿Qué va a hacer? ¿Y por qué le quitó Las patitas? ¿Sí tenía sus patitas? Tenía esas láminas Que todas comidas Allá y Lo cortaba Ya que las quise lavar Ah, pero cuando yo Lo lavaba Nadie le importaba Si me rebanaba Las manos, papi Pero estaba nuevo ¿No es cierto? Sí Eso se oxidó Luego, luego Desde que Lo tenían Siempre me ha rebanado A mí las manos Estaba nuevo Y no rebanaba Y ahora que ya Estaba todo comido Oiga, pero no se va a poner El espejito que traía Sí ¿Y dónde está? Me dame yo, papi ¿Miedo por qué? No se, po Ay, que hace bien feo Le ponte la careta tú Ahora yo, ¿por qué? Si el que va a soldar Es usted, padre Para que veas Por la careta ¿Y por qué le puso Esos tubos? Dios mío Ni me queda Ni veo nada No, pues no se ve Nomás se ve una chispita Que por allá Bien lejos ¿Y cómo le va a hacer Para soldar? Ahorita más fuerza No, ya no le suba más Uy Y ya está por aquí Mi papá Que no hallaba La oportunidad De poder hacer uso De esta planta De luz, amigos Para soldar Y por aquí Ya está él Acomodando esta base Para nuestro bote de tamales Que vamos a ocupar Estos días Primero Dios Ahí está una pata ¿Cuántas le piensa poner? Tres No, ya cabe ¿Eh? Ya cabe Ya me dieron nervios Mi hermana la compró Principalmente para que Mi papá le haga favor De hacerle un techado A sus plantas Porque mi hermana tenía plástico Para invernadero Pero no El agua ha estado tan fuerte Amigos Que nada Le es útil Ahorita para Sus plantas Pero ha estado A lluvir llueve Entonces lo ha postergado ¿Ya? Ya ¿Cómo sabe que ya? Hace como refrigerador ¿Eh? Lo lijo Porque no estaba así De liso Sí, pues Se dio que batallé Un montón Y terminé Todo cortado De las manos Pero no son Los guantes Pero ahí está Ya, mira Está caliente Ahorita supongo ¿No? Sí Pero ya Digo Ya Ya es todo Ya vienes Cómo se soldó Pero y entonces Si usted no llegase A tener esos cables ¿Otes, papi? Estos que le conectó Hasta acá ¿De dónde agarró Todos esos cables? Los que tenía Mari La bolsa De cables Que tenía Mari Pero no que Supuestamente La chava La que le vendió Eso a Mari Dijo Ah no, Mari La pidió Por Mercado Libre ¿Verdad? Pero el día Que fuimos a investigar Porque compañía Me iba a investigar Le dijo Que esas No necesitaban Pastilla aparte Esta se puede Enchufar A cualquier enchufe Ajá Y entonces ¿Por qué usted Si lo hizo así? Pero Si lo enchufas En cualquier parte Corres el riesgo Que se pueda Quemar algún alambre De los que van En la manguera Sí, porque ella dijo Si tiene bien Su instalación eléctrica Y entonces dice Mari No se posan Entonces por más seguridad Mejor de la puerta De donde Viene la luz directa Es lo más Lo más seguro Ay no Me da harto mello Todo eso padre Y entonces por ejemplo El día que le vaya a hacer El trabajo a Mari Primero Dios ¿De dónde la va a conectar? ¿De ahí de la puerta? Sí, pues por eso Está largado el alambre ¿Y por qué son tantos alambres? ¿Por qué son delgaditos? ¿Y no aguantan tanto? Sí, pues es doble En cada No lo tenía tan No, aquel era grueso Ajá Pero está como es Delgadito Como ese doble Para que no vaya a haber problemas De que no aguante Ande pues padre Dale pues Eso era todo ya Ya me voy Ay Déjeme apuro entonces Dale Tenga su Su gorro que ni usó Esto es cuando va uno A soldar mucho rato Ay de todas formas Lastima ¿Cómo cree que no? La va a soldar uno mucho rato Que queda la esta ahí Pues ya nomás está viéndola ahí Y la va siguiendo con esto Pero Bueno amigos Bueno amigos ya no hubo más por hoy Ya vieron ustedes El que andaba haciendo a mi papá Le quiso arreglar las patas al tambo Al tambo Al bote de tamales Pues bueno Miren Ya fui por mi bolsita esta Del yogur que compramos hace ratito Ay ¿Cómo lo estoy agarrando? ¿Estoy agarrando al revés? Con razón no lo entiendo Ya me voy a bañar Ustedes todo juzgan Todo juzgan estas Dígale Mira tus pelos Me acabo de bañar Vean Lo vamos a probar Yo agarré uno de Sabor piña coco Ya los dientes Ni me sirven para abrirlos Amigos ¿No quieres tijeras? Están sucias También ya se comieron Mis hijas estas cosas Que si están buenas Les falta como un poquito De ácido Pero Está bueno amigos Como que no Yo espero Que me sepa ¿Cómo se llama este yogur Bebible también Que es de bonafina? Bona Yogur Bon Yogur Bon ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe? Yo esperaba un sabor así Pero no No es desagradable amigos Pero tampoco no es un sabor Que digan Yo si me encantó Yo esperaba que me subiera A Danop Ay señor Ay ya se No 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 El más rico Es el de la boca Está bueno Sí Pero Es que hace ¿Qué día fui con tu tía? Y no más las greñas amigos Disculpen es que ya me voy a bañar No sé qué día fui con Con María Al Chedragui Ella tenía que ir al Chedragui Y fui con ella Pero no recuerdo a qué Y entonces Estas niñas no tenían yogurt Y les traje un job plate De ese job plate Y uno que viene en un botecito transparente Con tapa roja Y creo que leí que decía que bajo en grasa Algo así Y me acuerdo cuando ese yogurt salió hace varios años Mi mamá lo compró y estaba bueno Me gustó Ya El caso es que Lo vi ahorita Y supuestamente saben 40 pesos Y me lo traje amigos Me serví un vasito No tiene nada de dulce Yo soy bien azucarada Lo confieso Como demasiado dulce De todo quiero comer dulce Pero no se pasen Ese yogurt Si de plano no sabía nada Y le doy a Cristian Y le digo No, no me gustó Y me dice Está bueno No tiene dulce Pero sabe a fresa Sí, pero necesita saber a fresa Y también azuquita Eso es lo que le da sabor Y este yogurt Este baby bleep Si está dulce Por eso seguí comiendo Si no, no me lo como Porque les digo Me serví un vasito de yogurt De ese de job plate No me gustó el sabor Porque no tiene dulce O sea, porque Está buena la consistencia Este, sabe a fresa Tiene trocitos de fresa Está cremosito Todo Pero no tiene dulce Y no me lo comí Ahí está el yogurt Ahí está el yogurt Y mis hijas son las que se lo están comiendo Nos despedimos de ustedes Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este contenido Les mandamos un fuerte abrazo De verdad Muchas gracias Por ser siempre apoyo Por ser compañía Nos vemos en un próximo contenido Si así Dios nos lo permite Hace frío Está lloviendo Nos llovió bien bonito No sé si por algún lugar Habrá granizado Porque el aire se siente frío Mis hijas ya se bañaron Gracias a Dios Pero Son las siete de la noche Y apenas me voy a bañar yo Y me voy a congelar Pero según amigos Según Hoy fuimos a comprar Anticipando las compras Para el día 15 Si Dios presta vida El 15 de septiembre Porque aquí en México Pues recuerden Celebramos el día de la independencia Y hacemos comida Y todo ese asunto Y mi hermana Isabel y yo Pues vamos a comprar Para no este No estar a la mera hora Yendo por las cosas Solo lo básico Lo básico Que es la lechuga Y las sosadas Pues me dice Cristiana Hace rato Que tengo que acompañarla En la secundaria Porque van a tener evento Y amigos Sea por ríos Sea por ríos Amor y paz Dios les bendiga amigos Adiós Y voy a acompañarme A mi evento Gracias por ver el día de la secundaria Gracias por ver el día de la secundaria